Hacemos el trabajo entre los cinco. Es importante, sobre todo, que todos los miembros del equipo trabajen juntos y colaboren. Planificar antes de empezar a hacer un trabajo, saber bien de lo que vas a hacer. Estamos haciendo básicamente el proyecto más grande que tenemos este curso. Lo más importante es la planificación del tiempo, sobre todo para llevar los trabajos al día, no dejarlo todo para el último momento. El problema más grande que hemos tenido es que, como éramos cinco personas, es un trabajo de grupo, tenemos diferentes partes del dibujo y juntarlo todo y que las medidas cuadren es bastante complicado en este trabajo. Es dificultar más grasa es prender las medidas así como en Tokio. Muchas horas de medir. Es cuando te dores cuenta de que realmente cuando acabas las medidas de un puesto no basta un pic. Ser serios a la hora de tomar las medidas. Y tomar medidas también es difícil porque se hay que cuadrar entre todos. Habrá que tomar las medidas bien. No vale, bueno, estos son tres metros más o menos, esto no sé qué. Siempre va a ir. Hay que ponerlo de acuerdo en dónde empezar cada uno y dónde acabar. Si no, es imposible. Es pasar el papel, sí que es una cosa que es complicada, pero... Una parte que no nos cuadraba. Sí. Que hay dos metros de desfase. Bueno, son desfases. Pero bueno. Entonces uno se equivoca... Hay que rectificar ahora. Y ver dónde hay que ir. Después de todo el curso de entreno, pues... Se hace más... Tienes más experiencia que digamos para resolver todos los problemas que te puedan surgir. Pues... Fent feina y dedicando tiempo, todo se atreja. No tiene más complicación. No tiene más complicación. ¡Gracias!